¿Nos podrías decir hace cuánto funciona este jardín? Hola, buenos días. Sí, mira, bueno, antes que nada, bienvenidos al Jardín Maternal Comunitario número 26, los Comaguitos. Bueno, estamos funcionando, este jardín reabrió sus puertas en abril del 2011, porque anteriormente funcionaba, años atrás, más que nada como guardería. Tenía como otra función, distintas edades que, bueno, los alumnos de la universidad dejaban a sus hijos, pero por ahí ya pasando la edad de un jardín maternal. Entonces, después se cerró un tiempo por cuestiones, bueno, de sostenimiento, lo cual era medio complicado para la universidad. Y en el 2011, la universidad hace un convenio con educación, entonces, a partir de ahí comienza a funcionar nuevamente como Jardín Maternal Comunitario. En ese momento se abre con la numeración número 12, Jardín Maternal Comunitario número 12, y, bueno, funcionaba solamente a la tarde, con cuatro salas, y había una coordinadora a cargo y promotoras, promotoras comunitarias. En el 2012 comienza, no solo está en el convenio con dirección de nivel inicial y la universidad, sino que además se incorpora bajo la supervisión también de educación, la supervisión de nivel inicial. De ahí salen los cargos directivos para cubrir en los jardines maternales comunitarios. Yo tomo el cargo en mayo del 2012, me incorporo ya a este plantel que venía trabajando, y, bueno, a partir de ahí también empezaron a crearse cargos docentes. Esto es con maestras jardineras, que actualmente hay dos, una a la tarde y una a la mañana. El jardín sigue presentando muchas demandas de alumnos, cada vez más. Ha crecido muchísimo desde que reabrió sus puertas en el 2011, con la necesidad, bueno, de que cada estudiante deja a sus hijos para poder estudiar su carrera, para poder hacer sus tesis o algunas prácticas. Entonces ellos saben que cuentan con el jardín maternal. Pero ahora, como ya no está más con la función de guardería, como años atrás, cuando antes de cerrar, lo importante, y lo quiero resaltar para que quienes puedan escucharnos o vernos tengan presente, es que al ser un jardín estatal, bajo la dirección de nivel inicial y la supervisión de nivel inicial, los alumnos son cargados al LUA, son cargados al sistema educativo de la provincia. Y si el alumno tiene doble escolaridad, suponete que viene acá en un turno, a la tarde en otro, aparece en el sistema cargado dos veces y se le tiene que dar de baja automáticamente en uno de esos dos lugares, porque, bueno, siempre hay que optar por un solo lugar educativo, más que nada con esta demanda que hay también, en toda la provincia. El jardín maternal está creciendo en toda la provincia, en Viedma, es impresionante cómo quedan nenes afuera, desde 45 días hasta 3 años que abarca el jardín maternal. De hecho, la sala que se abrió acá a la mañana este año, también vinieron nenes de otros barrios o que no son hijos de estudiantes, por esta cuestión de que estuvieron inscriptos en otros establecimientos y no ingresaron por la cantidad de alumnos que hay siempre en inscripción y que las salas no dan abasto para cubrir tal demanda. Así que vemos que es una parte del sistema educativo que también los padres ahora se están concientizando, más allá de la necesidad, ellos también, vienen papás que dicen yo estudio poco, pero sé que a mi hijo, a mi hija le va a hacer bien estar en contacto con otros nenes de su edad, aprender ciertas cosas y que lo ayudemos en su crecimiento. ¿Y cuántos niños inscriptos tiene este año? Este año la matrícula es de 53 nenes, hay 41 a la tarde y... 54, perdón, 41 a la tarde y 13 a la mañana en esta sala. Es una sala nueva que se abrió en el mes de abril y, bueno, por la demanda que te contaba hace un momento, pasaron algunos nenes de la tarde, porque siempre tenemos también muchos en lista de espera, hay salas que llegan a tener 10 en lista de espera, siguen viniendo papás y, bueno, ya la matrícula le decimos ya está, fue cubierta porque no tenemos también cómo poder tenerlo, hay poco espacio, hay salas que manejamos la matrícula mínima porque son chiquitos los espacios, ustedes vieron, otras son más amplias, pero bueno, también hay que ver en sala de dos, por ejemplo, hay 10 nenes a la tarde, 11 había, pero está el baño afuera, hay nenes que usan pañales, lo cual también es una afuera, quiero decir, no adentro de la sala, como tiene sala de uno, su propio baño interno. Entonces tienen que salir los nenes, si bien son pocos pasos, pero ya implica la seño que está frente al grupo, salir y descuidar un momentito el resto para salir o llamar a alguien que le ayude a acompañar al baño a tal nene, entonces por ahí tampoco si queremos cuidar bien y brindar una buena calidad educativa, son cositas que se tienen que tener presente en estos casos.